Si tomamos una decisión, se nos va a acusar de encubridores de la corrupción. Falsamente, pero se nos va a acusar. Si tomamos otra decisión, seremos irresponsables y provocadores de inestabilidad. Falsamente, pero tendremos que, recibiremos sin duda, esa falsa acusación. No es fácil decidir, no es sencillo decidir, pero hay que hacerlo, y lo hemos hecho. La sentencia del pasado jueves supuso un antes y un después en la sociedad. Quien no entienda esto así, no entiende la situación y no sabe exactamente qué está pasando en la sociedad. Nuestro voto negativo a la moción traería, por otra parte, más estabilidad al Gobierno, más estabilidad al país, más estabilidad en la Cámara. Ahora, desde luego, Ciudadanos no va a facilitar una situación de estabilidad, ya lo han dicho, y las mociones iban a ser continuas. Y el goteo de los tribunales probablemente también. Por lo tanto, nuestro voto negativo no supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prorrogativa y del privilegio que le estamos dando. Gracias. Gracias. Gracias.